Música Hola, hola, que tal amigas y amigos, muy buenos días, tengan todas y todos sean bienvenidos y bienvenida a la entrega de su programa con el consumidor de este martes que estamos a 1 de octubre, ya ustedes saben, el mes 10, ya para que se vaya el año, que pronto nada, aquí estoy como cada martes, hoy es el 30 aniversario del programa con el consumidor hoy, 1 de octubre, 30 años como si fuera nada, como si fuera poco 30 años de mi vida, 30 años de mi vida, casi la mitad de mi vida en servicio desde el consumidor hemos logrado muchas cosas a través de este programa hemos logrado, por ejemplo, que haya una ley, que haya una institución de defensa del consumidor hemos contribuido muchísimo a modificar los hábitos de la gente cuando hace 30 años, era una ofensa usted brindarle café a una persona con azúcar carrema oígalo bien, y la que son de mi generación y lo que siguen este programa y lo que saben en el 89, brindarle café a una gente con azúcar crema era una ofensa porque el azúcar que era la blanca y nosotros logramos posicionar la azúcar crema como la menos mala todas las azúcares hacen daño, todas, igualito que la sal pero la crema es menos mala porque la blanquean para hacerla refinada con cal esa cal que los campesinos antes le echaban, yo no sé si la siguen haciendo, le echaban a la letrina para mitigar el mal olor con eso blanquean la azúcar y esa cal termina acumulándose en tumores en los riñones bueno, muchísimas cosas mientras que el azúcar crema sale de la caña casi directamente y es menos mala nosotros contribuimos desde este programa a hacer cambiar los hábitos después en el año 91 vino una norma de que la sal debía ser yodada porque se descubrió un estudio de la FAO y de las Naciones Unidas de que la sal sin yodo o sea, en las zonas mediterráneas o sea, en las zonas que no tienen mar del país como COA y gran parte del Cibao, Jarabacoa la gente sufría de bocio y los niños tenían problemas también de aprendizaje y se determinó en el 91, o sea, dos años después de haber el programa, de que la falta de yodo era lo que prevalecía y que por eso había bocio en las mujeres y problemas de aprendizaje y retardo mental en muchos niños entonces se procedió a que sea la sal yodada a que la sal fuera yodada y hicimos una campaña desde este programa tan, tan, tan grande que ya aquí la sal tiene que ser yodada inclusive enseñamos cómo hacer la prueba pero también se determinó que esa prueba no era determinante que usted le echa limón a la sal y si cambia de color lo hicimos aquí muchas veces si cambia de color tiene yodo si no cambia de color no tiene yodo empezamos hasta haciendo eso en este programa después en los años ya en este mismo siglo a principio del del 2000 suponga usted que el 2003 o 2004 hubo un una un estudio y un aporte al país de la fundación Milgate para fortalecer con micronutrientes una serie de alimentos como el azúcar con vitamina A el la sal con el yodo y el azúcar también con ácido fólico el arroz con ácido fólico bueno bueno ese ese programa en el que nosotros nos involucramos se hizo un levantamiento científico para determinar en el país cuán informada estaba la población respecto a la sal a si la sal debía ser yodada o no y en el levantamiento que se hizo lo que prevaleció fue en Puerto Plata y en el sur que la gente se había enterado de que la sal debía ser yodada a través del programa con el consumidor en ese levantamiento que el que yo tuve acceso a la información que fue salud pública que lo hizo se determinó que la gente se había informado de la importancia de la sal yodada por el programa con el consumidor y así muchas cosas más con el doctor Mañón cantidad de cosas con Marisela que en paz descanse enseñar a la gente nutrición práctica ella venía aquí y decía para qué servía cada cosa y hacía un plato con cada cosa o sea yo creo que sí que ha valido la pena estos 30 años de nosotros en este programa enseñar a la gente a vivir yo recuerdo que Marisela decía no vivir para comer sino comer para vivir o sea en estos 30 años hemos hecho muchas cosas y hay que celebrar nosotros el 21 de este mes vamos a celebrar el 30 aniversario del programa vamos a pedir excusas porque Pablo no está aquí pero yo creo que va a pasar algo aquí en el programa para todos los televidentes que nos ven que nos han seguido que han sido fieles este programa no ha desaparecido primero porque el grupo Corripio nos ha apoyado desde siempre este programa nació en Teleantilla del grupo Corripio después tuvo en Radio Televisión Dominicana después tuvo en Televida y de Televida vino aquí desde el 97 estamos aquí o sea tenemos desde el 97 acá en el Canal 11 así que ya ustedes saben 30 años se hace mucha cosa hay mucha gente que tiene 15 que tiene 20 que tiene 10 que no sabía de este programa pues nada este programa lo veía su mamá su abuela y estamos vivos para seguir aportando más yo dejé a Pablo el programa por suerte lo quiso asumir o si no el programa hubiese desaparecido hace 10 años en el 2009 pero Pablo le ha inyectado energía a la juventud y todo eso así que yo le doy gracias a Dios por Pablo gracias a Dios por la atención de ustedes y por los colaboradores que han hecho posible que estemos aquí yo no quiero este hacer la pausa antes de decir dos cosas primero hoy es día del adulto mayor hoy hay una ley de envejeciente muy buena hay un centro de de aplicación de la ley que es el CONAPE hay muchas iniciativas privadas interesantísimas ayer tuvimos esas fotos que ven ahí es del OMPECO el OMPECO es el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor a esa doña Gina Martínez Gina era la maestra de ceremonia una actividad bonita que tuvimos ayer un panel en el Centro Cultural del Banco de Reserva fueron muchas personas más de las que nosotros habíamos pensado pero se trataron cosas interesantísimas estuvo la doctora Daisy Acosta Alessandra Campuzano que tiene el Golden Age que es un un Day Care un Day Care en Estados Unidos es donde tú llevas a los niños por la mañana y los vas a buscar en la tarde pues así ella tiene un piloto donde tú llevas a tus adultos mayores tu mamá tu papá tu abuelo lo que sea por la mañana se pasa el día allá le dan la medicina todo y ese adulto mayor se queda el día entero haciendo cosas ejercicio manualidades terapia ocupacional todo eso entonces todo eso se habló ¿por qué? porque eso como política pública de Estado para los adultos mayores debiera implementarse casi en cada sector así como hay guarderías para niños debe haber guardería para adultos mayores porque tiene una sociedad que envejece María Fernanda Ortega que está ahí detrás de mí en esa foto que tiene el pelo así largo rizo ella presentó el estudio de la situación de la envejeciente en la República Dominicana y ya comenzamos el descenso o sea ya no hay banco para restablecer la población o sea que en 10 años o sea ya hemos comenzado y en 10 bueno para el 2050 ya no va a haber relevo lo que va a haber son muchos viejos vamos a ver va a haber aquí yo no estoy contando pero va a haber muchas personas mayores muchos adultos mayores entonces hay que elaborar desde ya una política pública de qué hacer con la con la sociedad cada vez más envejeciente cada vez más mayor y sobre todo imagínense yo soy adulta mayor pero yo estoy lúcida y aprendo cada día o sea que lo que quiere decir que hay que buscarle espacio la ley dice que los adultos mayores los envejecientes deben estar con su familia yo recuerdo de un un merengue de quinito que le decían al papá yo te quiero que yo cuente pero quiero estar con mis hijos porque llevarlo a un home o sea a un asilo eso es lo más descarnado que hay la ley obliga a que uno tenga a sus adultos mayores en su casa donde ellos tienen que estar en su familia así como ellos nos mantuvieron desde chiquitos nosotros tenemos también que devolverle protección y cariño cariño en Inglaterra se inventaron el ministerio de la soledad porque hay nueve millones de personas sufriendo la soledad de esos nueve millones de personas sufriendo la soledad el 75% dice que ha pasado hasta dos meses sin hablar con nadie con nadie y eso se convirtió se morían solos se convirtió en un problema de salud pública en Inglaterra afortunadamente yo creo que aquí no vamos a tener que hacer eso sobre todo si ahora los que estamos adultos mayores ya con visión vamos a tratar de que de que aquí haya espacio espacio para que los adultos mayores la persona envejeciente esté bien viva sus últimos años con la dignidad que se requiere hay aquí no le dan trabajo a las personas mayores aquí no le dan trabajo si usted tiene 40 años olvídese que no le dan no cabe en la seguridad social no cabe en ninguna parte tal vez en el gobierno pero en la empresa privada ay no a lo viejo no no le dan trabajo sin embargo en otros países las personas adultas mayores hay espacio de trabajo para que ellos produzcan algún tipo de dinero finalmente quiero decir una cosa yo soy periodista tengo la bueno casi toda mi vida ejerciendo el periodismo yo también soy abogada pero mi profesión es periodista y realmente lo menos en el ejercicio del periodismo yo he recibido mucha solidaridad y lo menos que yo puedo decir en este espacio mío hoy aquí es mi solidaridad con Marino Zapete mi amigo hay una canción de la escuela que decía no digamos jamás la mentira y dice la verdad es la cosa más bella porque donde está la verdad está Dios yo me aferro a ese valor de la verdad y oigan a la sociedad civil a los gobernantes a todo el mundo a todo el que que persumbrero que se lo ponga quien no quiera que la cosa se sepa que no la haga desde el estado se va a servir a la población vamos a servir y yo fui prueba de eso yo fui a un puesto público a servir y sigo sirviendo a la población no a servirse usted y eso fue lo que enseñó don Juan quien no sirve para quien no sirve quien no vive para servir no sirve para vivir y si usted le da la oportunidad de servir desde el estado hágalo bien y hágalo transparente hágalo bien sea honesto aferse a los valores sea honesto cuando todos seamos así esta sociedad será distinta de toda manera la corrupción es casi universal porque es algo que parte de la naturaleza humana entonces yo creo que debemos ir despojándonos de eso si usted va a un puesto público a buscar lo suyo deje eso quédese en su casa un negocio si usted tiene cita 50 millones de pesos para ser diputado o senador con esos 50 millones hago un negocio y le va a ir mejor que meterse a política y después yo tengo que recuperar mi dinero y de donde extorsionando dejándose extorsionar comprar vendiéndose al mejor postor por eso yo ahora en esta en esta elecciones del día 6 le he dicho a la gente bueno vote por el que usted quiera como presidente como senador como diputado y eso ahora ojo yo no voto por cualquier senador ni por cualquier diputado porque que me demostró ese congreso que se venden que tienen un precio entonces si usted va como inversión a ser diputado mire quédese en su casa la patria se lo va a agradecer nada yo dejo esto aquí son las primarias son abiertas usted puede votar porque en el que usted quiera en el padrón en el PLD que es abierta para votar por ejemplo por su candidato presidencial usted no tiene que estar registrado en el PLD usted nada más simple va y vote y ya punto porque eso es lo que ellos acordaron en el PLD patrón abierto el PRM patrón cerrado todos los los PRM meista van a votar cerrado con su listado de todo el que quiera votar en en la del PLD puede hacerlo nada más con su cédula en donde ha votado siempre así que ya ustedes saben yo lo dejo aquí nos vemos el martes con otro comentario y nada yo estoy esperando a mi invitada que hoy que tiene virtudes berroa ya llegó ah bueno vamos a hablar de empoderamiento de mujer y también tenemos en consumo sabor pasta aurora a mi me encanta la pasta aurora así que vamos a ver como se hace con nuestro Che Miguel Rincón que está aquí con nosotros que dice ahí que está aquí que está aquí